del modelo, del aparato que ayer se estrelló, este 320, que es un avión bastante habitual. Muy habitual, bastante usado. Estamos hablando de un gigante del consorcio Airbus, que es el fabricante de este avión, Airbus 320, 4.700 aviones aproximadamente como el sinestrado ayer en el mundo, con sus mismas características, un avión utilizado muchísimo sobre todo para medias distancias, sus dimensiones, no es que sean especialmente grandes, poco más de 37 metros y medio de largo, una distancia entre alas de unas 34, tiene capacidad para hasta 180 pasajeros, el avión había alcanzado una altura de unos 12.700 kilómetros, por lo que hemos podido recabar una velocidad de crucero de 900 kilómetros, ahora un aparato, para que se hagan una idea, que puede llegar a costar unos 100 millones de dólares. Este avión, el accidentado, había sido rebautizado como Mannheim, el vuelo, el 9-525. Las primeras imágenes que nos llegan de ese accidente nos mostraban precisamente la matrícula, por llamarlo de alguna manera, de este avión, un avión que habría estado operando desde 1991, al principio para Lufthansa, luego para su filial de bajo coste, para German Wings. Sabemos que su piloto llevaba 10 años de trabajo, que este avión también tenía un buen puñado de vuelos en su historial, 46.700 vuelos, más de 58.000 horas de vuelo. Ayer, el representante de la compañía confirmaba que la última revisión rutinaria había sido este mismo lunes, el día anterior al accidente, pero que la última gran parada, que es como se llaman las revisiones exhaustivas a las que se someten estos aviones, tuvo lugar en verano de 2013. Después de esas grandes paradas, se desmontan por completo, se revisan los motores, trenes de aterrizaje, todo hasta las ventanillas, los asientos, sus horas de vuelo se ponen a cero. El avión sale prácticamente como nuevo, un proceso que puede costar en torno a unos 2 millones de euros. ¿Un buen avión, Luis? ¿Podemos definir al Airbus 320 como un buen avión? No sé qué tipo de modelo, porque este que tenemos aquí es algo diferente, el modelo Meinheim, el de ayer. Sí, el 320 es un avión fabuloso, como son realmente todos los aviones que hoy están volando en el cielo, porque si no lo fueran, no estarían volando. La normativa de seguridad, de certificación de los aviones y de mantenimiento es tal, que un avión que no está en condiciones en cualquier país, no sé si se trae una decir civilizado, no estaría volando si no se tiene el avión. Este avión tenía, el avión de ayer, el aparato tenía unas 50.000 horas de vuelo. ¿Son muchas, son pocas? ¿Está en límite? Está todavía dentro de lo normal, es decir, un avión como un 747 o un 340 de vuelos transoceánicos se suelen retirar de servicio cuando han superado las 100.000 horas de vuelo. Un 320 de este tipo suelen hacer menos horas, pero aún así 60.000 horas están dentro de lo normal.